Mírame Todo ha salido bien Buscas un sitio aquí En mi universo Óyeme Tampoco quise correr Directo a una realidad Volada de espejos Todo está por empezar En mi universo Mírame No me puedo mover Todo se congela aquí En mi universo Soñaré Si puedo Y alcanzaré Subido en mi nube De azul De viagones De lejos Lejos Todo está Por empezar En mi universo Hoy Lloverá Desde el lodo Y todo ha salido mal Hoy Lloverá Lloverá Y estás solo Y nunca has mirado atrás Hoy Lloverá Desde el lodo Y todo ha salido mal Hoy Lloverá Lloverá Y estás solo En mi universo 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 Y todo ha salido mal Hoy lloverá y estaré solo Y nunca has mirado atrás Hoy lloverá desde luego Y todo ha salido mal Hoy lloverá y estaré solo Y nunca has salido mal Y nunca has salido mal